¡Suscríbete al canal! Y que son las ideas que más me gusta traer al canal en formato de video Y es el porqué en el ranking FIFA actualmente la número 1 del mundo hace ya 3 años es Bélgica Y sin embargo no ha ganado absolutamente ningún título de los importantes que vemos normalmente en el fútbol Vamos a estar repasando primero cómo es la historia de este ranking, cómo funciona Lo más importante creo yo es entender cómo funciona el sistema de puntos del ranking FIFA Y luego sí entender en base al rendimiento que ha tenido Bélgica en los últimos años Porque se ha logrado sostener durante tanto tiempo como el número 1 más allá de no haber ganado títulos Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y su opinión Que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita Como les digo siempre más del 60% no tiene ni siquiera la suscripción activa que a mí me ayudó un montón Y que ahora sí arrancamos con el video Vamos a comenzar hablando un poco acerca de la historia de este ranking Cuándo se creó, cómo fue evolucionando, el sistema de puntos y qué fue lo que se fue cambiando a lo largo de los años Y también cuáles son las funciones que tiene El ranking FIFA, que hoy en día es esponsoreado por Coca-Cola Nació en el año 1993 con la principal función de calificar a las más de 200 selecciones Que hoy en día se encuentran dentro del marco de la FIFA Es decir, elegir desde la primera hasta la última y hacer un ranking ¿Cuál es la función en la práctica que tiene este ranking? Bueno, una de las más importantes a la hora de un mundial, por ejemplo Es determinar las cabezas de serie Como saben, en el grupo A siempre la cabeza de serie es el país que es sede del mundial Sin embargo, en los otros 7 grupos, los 7 cabezas de serie se van a terminar eligiendo en base al ranking FIFA Es decir, del primero al séptimo, salvo que haya alguno de esos 7 que es el país sede del mundial Van a terminar siendo los otros que van a completar con los 8 cabezas de serie de cada grupo del mundial Digamos que esa es una de las funciones más importantes que tiene Y después es meramente informativo para tener una idea de cuál ha sido el rendimiento de cada una de las selecciones en los últimos años En cuanto a la historia y evolución que ha tenido el ranking Justamente desde que se fundó, o que se creó, mejor dicho, más que se fundó, hasta la actualidad Bueno, desde el año 93, que fue la primera vez que se lanzó el ranking Hasta el año 1999 tenía un sistema muy pero muy simple En caso de empatar obtenía un punto cada una y en caso de victoria obtenía 3 puntos el que ganaba y ninguno el que perdía Sin embargo, en el año 1999 esto se vio afectado por distintas críticas y se vio obligado a cambiar Debido a que obviamente no eran lo mismo algunos partidos, por ejemplo un partido de un mundial, que un partido amistoso Y no eran lo mismo también los rivales a los cuales te enfrentaban Por ello, a partir del año 1999 surge un nuevo sistema que era con puntos escalados Es decir, en base a distintos factores, como por ejemplo goles a favor y en contra Lugar de enfrentamiento, es decir, si eras local o visitante La importancia del partido según la competencia, lo que les decía antes No tiene el mismo sentido darle la misma cantidad de puntajes a un amistoso que a un partido definitorio mundial Y también teniendo en cuenta si eran victorias o empates La realidad es que se terminaba poniendo desde 1 hasta 10 puntos en base a la dificultad de la victoria o de la garrota que habían obtenido Ahora bien, esto tampoco terminó de cerrarle a todo el mundo Y en el año 2006, nuevamente, debido a que se lo criticaba por no ser justo Se terminaba haciendo una modificación que al día de hoy se mantiene Antes, en cuanto a lo que era el ranking FIFA y los puntos que se iban sumando Se tenía en cuenta los últimos 8 años que se habían jugado cada una de las selecciones Y en base a esos últimos 8 años se sumaban todos los puntos En base al método que tenían en ese momento y se hacía el ranking Bueno, en el año 2006 el cambio que se hizo es que se empezaron a tomar como referencia los últimos 4 años Y tiene cierta lógica, porque la realidad es que una selección que hoy en día no está en un gran momento Quizás hace 8 años sí lo estaba y seguía siendo la número 1 o estando en el top 5 o top 3 Y claramente no lo merecía porque 8 años es un periodo muy amplio En cambio 3 tiene cierto sentido poder entender quizás por qué se terminó haciendo esa modificación Para que se tengan en cuenta solamente los últimos 4 años de los partidos disputados Ahora bien, a partir del año 2018 se realizó la última modificación Y es el sistema actual que se utiliza para poder determinar el ranking de la FIFA Se cambió completamente lo que se estaba haciendo hasta ese momento Y se adoptó un sistema de puntuación llamado ELO Que es un método matemático basado en cálculo estadístico para calcular la habilidad relativa de las elecciones nacionales Se hizo mucho más complejo, ya no es simplemente sumar puntos por victorias y no sumar por derrotas Sino que a partir de acá la realidad es que entran muchos factores en juego Es un sistema que se utilizaba por ejemplo en algún momento en el ajedrez Para que se hagan una idea, acá lo importante es Primero la importancia del partido Un amistoso que se es jugado fuera de un calendario internacional Es el partido que menos valor tiene Solamente suma 5 puntos Mientras que partidos de fases finales de Copa del Mundo Es decir, de cuarto de final en adelante suman hasta 60 En el medio por ejemplo tenés los partidos de clasificación al mundial que suman 25 Partidos importantes dentro de las copas de cada una de las confederaciones Copa América, Eurocopa que suman entre 35 y 40 Para que se hagan una idea más o menos que a cada partido de ahora Es muy importante la importancia del partido el cual se está disputando Después también es importante el resultado del partido Es decir, si es derrota en tiempo regular o extra Si es empate o derrota dentro del punto del penal Es decir, a la hora de ir a una definición por penales Es lo mismo empatar o perder ahí Obviamente una victoria suma más Sobre todo si no es en punto del penal Y después lo que se tiene en cuenta es el resultado esperado del partido Es decir, en base a cómo se encontraba cada uno en el ranking La realidad es que no es lo mismo Por ejemplo, que una selección que está primera pierda con la número 100 Que pierda con la segunda Eso también va a terminar afectando al ranking Lo mismo obviamente al revés Si una selección que está número 100 le gana la número 1 No va a ser lo mismo que si le gana la 150 Claramente va a sumar más puntos A partir de todo eso se toma en referencia los últimos 4 años de cada una de las selecciones Y no tienen el mismo valor El año actual, en cuanto a los puntos, se suman el 100% de los puntos sumados El año anterior al actual se suma el 50% El tercero anterior, es decir, dos años para atrás Se suma el 30% Y el último año que se toma en cuenta Que es el cuarto yendo hacia atrás Se termina tomando solamente el 20% de los puntos obtenidos Se suma absolutamente todo Y a partir de ahí se elabora una puntuación Que obviamente es un sistema bastante más complejo Y ahí ya tenemos lo que es el ranking FIFA Que actualmente pueden entrar a la página Y ver como las selecciones tienen entre 1800, 1700, 1600 puntos Ahora bien, cuando uno entra al ranking de la FIFA actualmente Puede observar, por ejemplo, lo que les decía recién Que la primera es Bélgica con 1832 puntos Luego aparece Brasil con 1820 Francia tercera con 1779 Italia con 1750 Inglaterra con 1750 Y a partir de ahí cada vez se empieza a bajar más Una vez que se sale del top 10 Por ejemplo, ya está por abajo de 2700 puntos Lo que obviamente llama la atención Y que creo que es lo que muchos alguna vez se han preguntado Es que Bélgica desde el año 2018 Es la número uno del ranking del mundo Sin embargo, a lo largo de todos esos años Se han disputado algunas de las competencias más importantes Como el Mundial de Rusia que lo ganó Francia Como la Eurocopa que ganó Italia Como la Copa América que ganó Argentina Como ahora la UEFA Nation League Que también la ganó Francia Entonces uno se pregunta ¿Cómo puede ser que Bélgica Que inclusive en muchas de esas situaciones En estas competiciones Ni siquiera llegó a las fases finales Ninguna de estas todas competiciones que nombré Que participó Llegó aunque sea a la final ¿Cómo puede ser que Bélgica Se siga manteniendo primero Y que haya llegado al primer lugar del ranking? Bueno, esto tiene que ver justamente Con el método que se utiliza actualmente Que algunos pueden pensar que es justo Y muchos otros pueden pensar Que no es justo para nada La realidad es que el sistema actual Del ranking FIFA No premia por títulos Es decir, poder ser campeón del mundo Que sin embargo Si a lo largo de lo que fue esa competición Empataste en varias veces Perdiste inclusive partidos en la fase de grupos Y en la final o en las semifinales Te encontrás con algún equipo Que haya ganado todos los partidos Hasta ese momento Ese equipo va a sumar más puntos que vos Porque no dan puntos extras Por ganar el título Ni mucho menos Acá simplemente lo que se tiene en cuenta Es el resultado Victoria, empate o derrota En cada uno de los partidos que jugaste Por eso vamos a hacer O vamos a trazar El camino de Bélgica En los últimos cuatro años Por ejemplo En la temporada 17-18 Bélgica jugó 13 partidos Ganó 10 Empató 2 Y perdió 1 ¿Cuál es ese partido que perdió? Las semifinales del Mundial de Rusia Que perdió con Francia Y acá entra un factor muy importante Para entender por qué Bélgica Hoy en día es la número 1 Y se logra mantener Que es que cuando perdés un partido En fase de eliminación directa Es decir Octavos Cuartos Semifinal Una final De cualquier competición En cualquier partido de eliminación directa La derrota no te resta puntos Si vos perdés en un amistoso Si perdés en un partido de clasificación Se va a hacer la cuenta Que les había mencionado antes Y en base a Cómo era tu rival Cómo perdiste Vas a tener menos puntos En base a eso Es decir Te va a restar En cambio En los partidos de eliminación directa No perdés puntos Bélgica por ejemplo En esa temporada Solamente perdió ese partido Es decir Que en ese caso No restó puntos Solamente perdió Por los dos empates Que en esa temporada Habían sido frente a Portugal Y frente a México En la temporada 18-19 Por ejemplo Bélgica Cómo le fue Disputó 16 partidos Ganó 14 Empató 1 Nada más Y solamente perdió 1 En fase de grupos Frente a Suiza Por 5-2 Sin embargo Con 14 victorias Claramente La verdad es que se pudo sostener muy bien La temporada 19-20 Con todo lo que ocurrió De la pandemia Claramente no se terminó disputando Por lo cual no tiene mucha relevancia Pero sí Esta 20-21 Ha tenido mucha cantidad de partidos Para que se hagan una idea Veníamos hablando de temporadas Entre 13 y 16 partidos Y en estas ya se han disputado 23 Y todavía faltan los partidos de noviembre ¿Cómo le fue a Bélgica esta temporada? Bueno De 23 partidos que disputó Ganó 16 Empató 3 Y perdió 4 Ahora bien De esos 4 que perdió Que seguramente le tendrían que haber restado Fíjense Qué pasó con Bélgica ¿Cuáles son los partidos que perdió? Uno de ellos fue en fase de grupos Frente a Inglaterra En este partido perdió 2-1 Por lo cual termina perdiendo puntos Sin embargo Las otras 3 derrotas Fueron en partidos de eliminación directa Por lo cual no termina perdiendo nada Perdió en los cuartos de final de la Eurocopa Frente a Italia 2-1 Y en la UEFA Nation League Que se disputó la última fecha de eliminatorios O la última fecha FIFA Perdió sus 2 partidos En semifinales Frente a Francia 3-2 Y por el tercer puesto frente a Italia Por 2-1 Pero también Como son partidos de eliminación directa Tampoco termina perdiendo ningún punto Es decir El año donde mayor cantidad de derrotas tuvo 3 de esas 4 derrotas No le restan nada Por eso se entiende Por qué Bélgica ha tenido Tan buenos rendimientos En el ranking FIFA Y más allá de no ganar nada Se puede mantener En el primer lugar Hace tanto tiempo Si uno compara con otras elecciones Para terminar el video Comparación a lo que ha ocurrido con Bélgica Por ejemplo Brasil en los últimos años Ha tenido 9 empates Y 4 derrotas Francia ha tenido 11 empates Y 3 derrotas Inglaterra ha tenido 8 empates Y 8 derrotas Italia ha tenido 10 empates Y solamente 2 derrotas Pero los empates Como posiblemente Fueron contra selecciones inferiores En el ranking También le terminan restando Y Argentina ha tenido 12 empates Y 6 derrotas ¿Qué quiere decir esto? Que claramente Bélgica Más allá de no haber obtenido títulos Los buenos rendimientos Que ha tenido en los últimos años Con el técnico que tiene actualmente Roberto Martínez De 64 partidos Esto va más allá del ranking FIFA Pero de 64 partidos Ha ganado 50 Claramente por las victorias Que ha obtenido Lo terminan colocando en el primer lugar Más allá de que en los partidos importantes Digamos en definiciones No ha logrado sostenerse Y no ha logrado ningún título Sin embargo Como el ranking favorece Que Bélgica pierda en esos partidos Y no le reste puntos No le afecta para nada Y sigue siendo la número 1 Hace ya 3 años El video terminó Pero me gustaría que me dejen Su opinión O su reflexión En los comentarios ¿Les parece justo Que se haga este método Tan complicado Que solamente se basa En la cantidad de victorias Y derrotas Que has tenido A lo largo de los últimos años? ¿O creen que los títulos Como la Copa del Mundo La Eurocopa O la Copa América Por mencionar algunos Deberían tener un plus Dentro del ranking? En mi opinión Creo que salir campeón En un ranking Tiene que tener algún tipo de plus Sumar más puntos O lo que sea Pero no puede ser Que simplemente Se tengan en cuenta Las victorias Y las derrotas Y que encima Las derrotas En partidos De eliminación directa No terminan restando Porque así Cualquier selección Que gana todos sus partidos Pero pierde siempre En cuartos de final Va a ser la primera Del ranking Durante mucho tiempo No mucho más para decir Síganme en las redes sociales Suscríbanse al canal Activa de la campanita Yo por hoy los dejo Y nos vemos mañana En otro video